Hola, preciosa, ¿cómo estás? A los tiempos que vienes, ¿cómo has estado? Bien, bueno, ¿qué tal, qué tal, qué tal que te trae por acá? ¿Quieres un maquillaje y para qué ocasión, más o menos, es tu cumpleaños? Ah, mira, cumples años en octubre igual que yo, ¿eres escorpio? No, ¿eres libra? Bueno, yo soy escorpio Bueno, ¿qué colores piensas, tienes algo en mente ya para los colores, para tus ojitos, tu boquita? Ah, ya, claro, tengo algo de maquillaje nuevo que me ha llegado para estas épocas Sí, claro, preciosa, no te preocupes, mira, como siempre, tengo maquillaje de marquita Que es esta preciosa Ah, sombras Ah, sombras Ah, shadow Que miren estos colores preciosos que tiene Y son súper, 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 súper satisados Y de al infierno Mark, 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 Mark Y tengo también este maquillaje es tan precioso también como verás es así como tipo metálico miren es tan precioso los colores también yo he estado probando algunos no muchos este color de acá sobre todo me gusta mucho pero esto hay varias gamas para poder enfecharte claro y también tengo este mira que es para las cejas para que se las de las deje en su lugar y aparte tiene un poco de color y un poquito de la pero las deja muy bonitas y en su lugar sobre todo que tiene catriz 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 bueno ya voy a dejar de hablar y te voy a hacer tu maquillaje si te voy a poner esta santenita que me ha llegado mira que linda son dos calabacitas que tiene lucecitas te gusta curiosa verdad que las voy a poner si permíteme a ver a ver a ver a ver a ver tu cabello tu cabello tu cabello listo ya está para que no nos moleste el cabello a la hora que te vamos a aplicar la de maquillaje si yo me he puesto unas de batico de batico mira también tengo esta lluvrada si es una ratona con flor y tarara esas las tengo para meter aparte y bueno acá también tengo algo de maquillaje esta es esta me he comprado a todos los niños ahora pidan caramelos yo lo he comprado para el spa ahora bueno me vienen a pedir y es así para guardar todos los caramelos le voy a poner acá el sitio para que no nos moleste ahí está es una unicornia es una unicornia es una unicornia súper preciosa para poder hacerte maquillaje has venido o algo te es limpio o quieres que te desmaquille un poquito un poquito si las huequitas infantiles para desmaquillar ahora con esto de desmaquillarte no te muevas carita 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 Ahora dime una cosa ¿Vas a querer ver así? Sí Te pregunto porque te veo la piel muy bonita Sí, ya Bueno, voy a usar este maquillaje Es de cicatriz Y te lo voy a echar con una esponjita Estas son desechables Para que tu perita Tengamos esto Es súper elástica Y este para el polvo compacto o con la brocha Pero este sí para el maquillaje Sí ¿Listo? Bueno, estoy en esta parte Para llevarte acá Lo voy a esparcir Fíjate Va a quedar impregnado totalmente De maquillaje Para hacerte tu maquillaje De tu carita Muy bien Ahora te voy a echar polvo translúcido Pero ahora no sé que polvo echar Porque A cada día Este es un maquillaje Para que se sientas Para que se sientas ¿Qué? Te voy a echar este sí Para que se sientas Que es como para que se sientas ¿Está bien? Está bien Y vamos a agarrar y echarte Ok Vamos a agarrar y echarte todo tu carita como siempre lo hacemos y para que tu cutis esté matificado y sobre todo de matificado pues que esté super 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 lindo hay fiesta al frente todos los días ahora hay fiesta hay muchas fiestas ahora por halloween por la fiesta de ahora pues acá estamos en venezuela ya no es peru es venezuela y hay muchos venezolanos venezolanas que han venido a vivir por acá cerca y los acogimos con todo el corazón porque los peruanos somos muy muy personas que acogemos en lo posible a las personas que están pues necesitadas no? bueno me voy a echar vas a querer este polvo acá tengo colores preciosos pero bueno tengo estos colores de capello este dorado está precioso es super glitter 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 te gusta esta fibra y este pues tiene también bastante glitter todos son con glitter este esta bonito mira super super pintado y no es tierroso para nada este mira yo pienso que para tu rupita que me dices el color puede ser este color y este estos dos te parecen si esta esta bella vamos a limpiar nuestra brochita bien limpiecita para maquillar esos bellos ojos que tienen y primero el color de transición y ahora vamos a echarle el color es como es como un vino 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 este color está bello también y lo difuminamos los dos para que sea un color más bonito todavía y luego te voy a echarle el color de transición y luego te echo acá otro color si que es este rosita te lo voy a echar con el dedito si también te echo acá otro color de transición y luego te muevas, no te muevas como eres clienta ya tengo confianza contigo misma ya tengo confianza contigo misma y luego te aceran esto y vamos a cerrar nuestra para utilizar la lengua acá abajo si ahora Ahora te voy a echar un delineador de la marca también, igual que esta. Ahora, ponte para bajito los ojitos. Perfecto. ¿Quieres linea de gato? Te voy a hacer una extensión acá de la linea de gatitos. Sí. Muy bien. Qué bonita. Muy bonita. Ahora tengo este nuevo. Lo voy a abrir, pero después... porque también tengo otros. Ah, mira. Acá rico. Estos labiales preciosos. Están hermosos todos, todos. ¿Te gusta? Un poquito, ¿verdad? Este es un color rosa, 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 rosa. Este es un color rojo, 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 super intenso. Este es como un fucsia, fucsia precioso. Este es como... Y este es como un brillito, nada más. Mira. Mira. Es como un brillito, nada más. Pero tiene un montón de glitter. Es solo glitter, nada más. Por eso que dice... Glitter, glitter, glitter. Esto pienso usarlo contigo, sí. Pero antes, voy a usar este lápiz de Nick. Y te voy a echar acá adentro. A ver, un poquito. Para que abres la mirada. Es un color precioso. A ver. Acá. A ver. Es bello. Es super brilloso. Ahora, como está de moda, pues es glitter. Todas esas cositas, pues. Las malas chicas. Y las chiqui viejas también. Bueno. También tengo este. Que tiene un pálsamo. Y por acá es el labial. Si gusta, claro. Bueno. Pero este sí te queda para todo tu tatu. Y se echa el bálsamo después para darle brillo. Para que no se vea tan seco, ¿no? Ay. Si te gusta. Ya. Bueno. Bueno. Yo tengo una pestaña. Voy a usar. Voy a enchinar de las pestañas. ¿No quieres hacer nada más que te la echen de frente? Aquí he hecho una fusión. Es un rímel de Gessica. Y le he puesto la tapita de Gessica. Porque me gusta lo que es grande. El aplicador es demasiado grande. Pero le saco unas pestañetas pues. Muy bonitas A ver Zigzag 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 Para que no se pegote Y estén más bonitas Así es Mira En estas preciosuras Son pestañas Imantadas Mira, te voy a enseñar Las puedes usar Cuantas veces quieras No necesitan pegamento Ni son imantadas Se pegan Acá de frente Y ya está Y ya mira Te muestro porque estas son las más ralitas Y de nuevo se vuelve a pegar ahí, mira Es imantado Y esto está de fulguita También ¿Quieres que te ponga después esta cuando se seque tus pestañas? Sí Ok Te las pongo después Mira Mira que lindo Es una rosa, 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 rosa preciosa Es un color precioso también, muy bonito Esta línea Es cremosita Pero dura bastante En el cachetito Si quieres Rosita, 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 preciosa Como te digo Es cremosa Pero en el cachetito Queda Horas de horas Te gusta el color Está precioso Ya Me voy a echar con esta brochita Que es exclusivamente Para rubor 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 Bueno Voy a agarrar Dame la sonrisa preciosa Déjame apagarrar más la brocha de esta cremita Porque es más difícil aplicar como esta cremita La narizina un poquito Cae en tu mantivo en un poco Listo Es muy bueno Y esta me ha llegado con otro blote más de pinturita Bueno, de maquillaje De pintura Y de maquillaje Bueno, preciosa Ahora que ya secó tus pestañitas Te voy a poner estas que son imantadas Este es el número No, cero veinte Había más números Pero yo escogí estas las más naturalitas Y te las vamos a poner de frente A los Todavía no te muevas Por favor Con cuidado Ya está, una Y ahora la otra Vamos Te ponemos acá A ver Con cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ya está Las pestañotas Las dotas Y billas ¿Te gustan? A ver Te voy a acomodarte con poquito Acá Ahí Vamos a buscar Bueno, mira También me he llegado este Iluminador Este es el C3 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 Muy bueno Y este color Es un color así Como para esta época Ok, ya estamos en primavera Mira que bonito Es así Es así Y lo difuminamos así Y queda un color precioso ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te llegue este? ¿Sí? 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 Entonces Debe que me echar un poquito ¿Sí? A ver Acá Acá Ansita Debajo de la comisura del labio Ahora Voy a difuminar un poquito A ver Hacia arriba Hacia arriba La narizita Se siente fresco, ¿verdad? Sí Es fresco Pero rico Muy bien Bueno Ahora falta Lo esencial Que son de la boquita Y como te decía Tengo estos en acá Yo creo, 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 creo Que lo hicieron este color Me gusta Está muy lindo Pero Todavía no terminamos con el maquillaje Pero este color está precioso Super natural Pero hubo un montón de glitter Voy a hacer que lo que tengo Para que le hiciese esta noche Sí, está bien A ver Uy, se cae demasiado Un poquito A ver Perfecto Perfecto Ahora lo que falta es hacerte la parte de abajo del ojito Me está molinando Me está molinando Me está molinando Con esta brochita Voy a coger Y vamos a sacarte acá Y vamos a sacarte acá A ver Acá bajito del ojito Otra vez acá Y difuminamos, difuminamos, difuminamos Difuminamos, difuminamos, difuminamos Ya estás Ahora Lo que quieres es hacerte un glitter Para que estés más todavía brillosa Para tu noche especial ¿Qué te parece este color que le podemos echar a este? Mira Es muy brilloso Y bello Si lo que pasa es que yo no lo utilizo Es súper brilloso Súper brilloso Súper brilloso O también puede ser A ver ¿Qué otro color puede ser de acá? Este, miren tan bello Es un color súper bronceado O este, o este Ya Eso entonces Un poco más Vamos a ver Y un ojitos preciosos Otro brillo, un montón de brillo acá Un poco más de brillo acá Un poco más de brillo acá Y yo me he echado verde No es verde, es como tu riqueza y finito ahora un poco de pestañitas abajo y finito preciosa y tapilla para que bueno ya te hicimos todo pero faltan las cejitas cejitas y lo voy a hacer con esto si con este de aca que es de rodito si a ver miramos tus cejitas bien miraditas bien miraditas listo tus cejas son presión necesitan pinturita porque tienes como tu pero si gustas te he hecho el gel para definirtela si este que es cicatriz 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 como te digo se hecha aca y te la deje a su lugar a ver ya acá tambien ya esta uy que lindo te queda franco en verdad mejor dicho te quedame bonito ahora si estas ready for your party lista preciosa estas ya ya claro que si a ver mira mira este espejito tiene una sirena no se si logras verla la silueta de una sirena todo era tipo una sirena salio de moda antes el unicornio ahora es la sirena mira mira fíjate estas bella bien bueno linda pasala muy bonito hoy dia si claro yo siempre estoy aca tu ya sabes cualquier cosita me llamas al foro o vienes para aca besote y cuídate mucho preciosa, baila bastante, baila por mi porque yo no puedo, ok, chao preciosa.